Cuando la luna duerme sobre la arena, sueño con mis ratitos de ensoñación, siento el dolor volcarse sobre mi pena y una angustia infinita en el corazón. Cuando la brisa canta sus madrigales, busco entre sombras tenues una visión. Y es que la fiebre quema mis pensamientos entre quejidos, entre lamentos, dicen mis labios esta oración. Dios perdone tus cuitas y desvaríos, frágil mariposilla de tentación. Dios perdone el veneno de tus desvíos, que marchito mi alma sin compasión. Hoy que me pierdo a solas en mi agonía, entre sombras de olvido y resignación. En mi postre el suspiro te estoy amando, porque mis ojos están nublando, porque se muere mi corazón. Porque tú fuiste mi amor primero, porque tú has sido mi último amor. mí cuando me pierdo a solas en mi encuentro mol Richie